Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Mi Aula Creativa. Hoy vamos a aprender sobre las oraciones compuestas por coordinación, como siempre a cargo de tu misnadia. Bien, las oraciones compuestas por coordinación son proposiciones independientes entre sí, pero que gracias a la presencia de los nexos o conjunciones coordinantes, se unen para formar una sola unidad. Es como cuando papá y mamá se enamoraron, cada uno por separado, pues es una persona importante, ¿no? Y dicho el caso, pues cada uno hacía su vida, cada uno se forjaba una meta. Pero en el momento en que mamá y papá se enamoraron, pues ¿qué es lo que los unió? Los unió el amor, la comprensión y entonces esta unión la utilizan, gracias a Dios, para formar una sola unidad, ¿no? Una sola familia, con un solo propósito, entonces les coloco esta analogía para que ustedes lo entiendan mejor, qué son las oraciones compuestas por coordinación, ¿no? En este caso, pues las oraciones se unen mediante nexos o conjunciones y luego vamos a ver en unos momentos cuáles son esos tipos de conjunciones coordinantes que hacen que reciban este nombre, ¿verdad? Vamos entonces con el primer tipo de conjunción coordinante, tenemos las copulativas, bueno, las copulativas dan idea de adición, ¿cuáles son esas conjunciones copulativas? Pues son la I, E y NI, I, E, NI. Vamos a ver un ejemplo, Juan come pasta y Pedro bebe agua. Recuerda que para analizar e identificar si es una oración compuesta, tenemos que primero encontrar los verbos. Primer verbo, come, segundo verbo, bebe. Estos verbos tienen que estar en distintas proposiciones. Como la primera proposición que viene a ser Juan come pasta y la siguiente proposición Pedro bebe agua. Estas dos proposiciones están unidas por la conjunción copulativa I. Vamos a ver siguiente tipo, tenemos las disyuntivas. Estas dan idea de alternativa o exclusión. Pueden ser la O y la U. Por ejemplo, ven pronto o me marcharé. Vamos a ver los verbos. Ven y marcharé. Primera proposición, ven pronto. Y siguiente proposición, me marcharé. Estas dos proposiciones están unidas mediante esta conjunción. La conjunción O. Luego tenemos el siguiente tipo de conjunción coordinante. Las adversativas. Estas dan idea de oposición o contrariedad. Y entre ellas tenemos las siguientes. Pero, más, sino que, sin embargo, no obstante. Veamos un ejemplo. Lo explicó la maestra, pero no entendí. Vamos a ver los verbos. Explicó y entendí. Primera proposición, lo explicó la maestra. Segunda proposición, no entendí. Estas dos proposiciones están unidas por la conjunción adversativa pero. Y, por último, tenemos la conjunción coordinante consecutivas. Estas, pues, dan idea de consecuencia o deducción. Y entre ellas tenemos luego, entonces, por eso, así que, y en consecuencia. Vamos a ver un ejemplo de una oración compuesta donde, pues, se utilizan las conjunciones consecutivas. Estos verbos, como puedes observar, están en distintas proposiciones. Primera proposición, ayer me caí de las escaleras. Segunda proposición, me duele la espalda. Estas dos proposiciones están unidas por la conjunción consecutiva por eso. Bien, ahora vamos a practicar. Dice, alternativa que presenta una oración compuesta coordinada copulativa. Recuerda la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta. Una oración simple solamente consta de un verbo, tiene un sujeto, un predicado. En cambio, las oraciones compuestas están conformadas por más de dos, de dos a más proposiciones. En este caso, pues, ya sabemos cuáles son las oraciones compuestas coordinadas. Pero en este caso nos están pidiendo este tipo de oración compuesta coordinada, las copulativas. Recuerda que cuando hablamos de copulativas podemos utilizar las conjunciones y, e, o ni. Vamos a ver. Número uno. Pronto Andrés y Joaquín se irán de la casa. Aquí podemos ver una conjunción y. Pero vamos a ver si hay dos proposiciones. En esta parte, pues, no hay ni un verbo. Por lo tanto, no es una oración compuesta. Aquí sí lo hay. Luego tenemos acá. Te extraño, pero no te amo. Pero no es una conjunción copulativa. Oliver volvió a jugar. Aquí no hay ni una conjunción copulativa. Carlos no trabaja aquí ni estudia aquí. Aquí sí podemos observar que hay una oración compuesta, ya que vamos a encontrar dos verbos, que es trabaja y el otro es estudia. Y están unidas por esta conjunción copulativa ni. Pregúntale qué quiere de mí. Pues, aquí no encontramos ni una oración compuesta coordinada copulativa. Entonces, la respuesta vendría a ser la cuatro. Siguiente pregunta. Dice, alternativa que presenta una oración compuesta coordinada adversativa. Recuerda que las adversativas dan idea de oposición o contrariedad. Entre los nexos adversativos encontramos pero, más, sino que, sin embargo, no obstante. ¿Cuál será? Y si me muestras lo que tienes, luego de volver a casa, Damián se puso a llorar. Aunque no logres tus metas, siempre te admiraré. Como no estudies, seguirás trabajando aquí toda tu vida. No, no encontramos aún. Siempre tuvo agallas para protestar, pero nunca las tuvo para honrarlo. Pero, bueno, aquí podemos encontrar una conjunción adversativa. Se trata de pero. Por lo tanto, vamos a observar. Ahora sí, hay proposiciones. ¿Dónde están los verbos? Aquí tenemos tuvo. Y aquí tenemos también tuvo. Entonces, la respuesta vendría a ser la cinco. Siguiente. Identificamos los verbos y escribimos las proposiciones y el tipo de oración compuesta coordinada. Nosotras cocinamos y ellos lavan los platos. Verbos. Los primeros que tenemos que hallar es los verbos. Estos están en distintas proposiciones. Primera proposición vendría a ser nosotras cocinamos. Y segunda proposición, ellos lavan los platos. ¿Cuál es el tipo de oración? Vemos que presenta la conjunción y, por lo tanto, es una oración compuesta coordinada copulativa. Número dos. El árbitro llegó puntualmente, pero los jugadores no se presentaron en el estadio. Miren que acá está utilizando una conjunción adversativa. Pero, vamos a encontrar los verbos en primer lugar. Llegó y presentaron. Proposición uno. El árbitro llegó puntualmente. Proposición dos. Los jugadores no se presentaron en el estadio. ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada? Es oración compuesta coordinada adversativa. Número tres. Estudias o trabajas. Vamos a analizar, a ver, verbos. Acá tenemos la conjunción. ¿Cómo se llama esta conjunción? Se llama disyuntiva, que dan idea de alternativa o exclusión. Encontramos los verbos, que es estudias, y el otro es trabajas. Ahora, vamos a ver las proposiciones. Vamos a encontrar la proposición uno, estudias, y proposición dos, trabajas. ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada? Vendría a ser disyuntiva. Y por último, cuatro. Mañana cumpleaños, Luis. Por eso iremos a visitarlo. Verbo cumple. Verbo iremos a visitarlos. Están unidas por esta conjunción. Por eso. Proposición uno. Mañana cumpleaños, Luis. Proposición dos. Iremos a visitarlo. ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada es? Oración compuesta coordinada consecutiva. Bien, chicos y chicas, gracias por ver este video. Espero que hayan entendido un poquito más de este tema. Y si te gustó, pues comparte este video con tus amigos y familiares, para que de esta manera aprendamos todos juntos. Bendiciones para ti y toda tu familia. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos videos educativos. Gracias. 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 Gracias.